El aumento de los accidentes de tránsito se registran a diario que ha dejado personas fallecidas y otras lesionadas. A pesar que hay una incidencia policial, no hay una disminución de los casos debido a que los conductores no están atendiendo las leyes de tránsito, por lo que se necesita una intensa campaña de educación vial preventiva, señaló abogado. Donde fallecen muchos motorizados y uno puede ver en las calles contingentes de policías de tránsito dirigiendo el tráfico, imponiendo multas, ayudando a descongestionar en las horas pico el tráfico que se da en las horas de entrada y salida a los trabajos. Y sin embargo uno mira que no hay una disminución. A pesar de que hay una incidencia policial, no hay una disminución en los accidentes y lo que ello lleva, que trae consigo luto, dolor, gastos económicos, en medicina, en la atención, en los hospitales. Es decir, a pesar de que hay toda una campaña, a pesar de que hay una legislación que es muy fuerte, que es muy severa, los conductores de este país no están atendiendo las leyes de tránsito. Esa es la pura verdad. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A mi juicio, lo que necesitamos es una intensa educación vial preventiva que influya en los ciudadanos, en los conductores fundamentalmente y en toda la ciudadanía para que haya una disminución severa. Mire, uno se monta, a mí me ha tocado, tal vez por la prisa o por otra razón, por ejemplo, utilizar el transporte público, los microbuses que viajan hacia los departamentos. Yo lo he usado en algunas ocasiones y yo prácticamente siento que ya me voy para el cielo, porque es una barbaridad cómo conducen. El abogado agregó que el país tiene buenas legislaciones en materia penal de accidentes de tránsito. Es avanzada. Asimismo, dio a conocer las penas que algunas van desde los cinco años. Tenemos una legislación que una legislación en materia penal de accidentes de tránsito que es de avanzada. Es decir, aquí en nuestro país, las personas que se ven incursas en accidentes de tránsito, que traen, por ejemplo, lesiones graves, lesiones gravísimas, hay penas que pueden llegar hasta cinco años, en dependencia de la cantidad de personas y en dependencia de la gravedad de las lesiones. Por otro lado, hay una legislación que es bien severa en el tema de que cuando se conduce, bajo efecto del alcohol, de la droga u otra sustancia o psicotrópico, la pena llega hasta ocho años de cárcel. Según Tránsito Nacional, del 3 al 9 de julio resultaron 17 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.